y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma de horrorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de blue ball 2 vale este es el antiguo pero me di cuenta de que nunca me acabé la campaña así que yo creo que es un momento más que perfecto para que la borre y la reinicie vale y así porque yo creo que es uno de los mejores blue balls a la hora de aprender vale tiene muchas mecánicas básicas que te ayudan a aprender vale para estos que queréis un poquito e ir iniciando para si acaso queréis jugar blue ball en el futuro pues aquí tenéis un poquito como ir aprendiendo vale y no se olviden de romper sus dedos también gracias gracias bob sí fascinante y podríamos volver a eso tarde en el tiempo todos los fans de sports deberían mantenerlo aquí en el nuevo cabal vision hd pero qué tal de todos los nuevos espectadores que nos acompañan por la primera vez cómo expresarías un juego de la sangre a alguien que no ha experimentado la alegría y la alegría y que por la primera vez tampoco me digan que en el que el caos se ha detido después me explico que el polvo es un sport visceral violento donde dos equipos de jugadores debe tener una acero de pecado o la bola por una gran campo en la zona de la opción de la zona de la opción por lo que necesarios para ganar un toque de las alquilo de la cabeza es solo una bola y la equidadora está tratando de hacer exactamente lo mismo La misma cosa, un jugo dura por dos halos de ocho turnos. El equipo con los más toques, ganó. Muy bien suminado, Bob. Entonces, ¿qué de los equipos? Se promete ser una temporada interesante, especialmente para los Reikland Reavos. Nosotros nos recuerdan a un poco de mirar en lo que sucedió en su final del año pasado. Este juego, ya os digo, lo bueno que tiene es que, a ver, daros cuenta de que luego hay muchas mecánicas que han cambiado con respecto del 3. Os iré diciendo algunos de los cambios cuando vayan saliendo, porque ahora mismo es el partido inicial, donde vamos a aprender un poquito lo que es movimientos, todo tipo de acciones que podemos ir haciendo de momento, porque luego ya os digo, van un montón de ellas más. Madre mía, nos destrozan, nos destrozan el equipo. Los Reikland Reavos. Reikland Reavos. Vale, vamos a jugar el partido. Bueno, vamos a ver cómo los Reivers llegan. Es su primer partido. Reikland Reavos. Sabe la liderazgo del coache, en el primer partido, Friendly. Nunca usen la palabra, Friendly, en conexión con Blood Ball, Jem. Sampagas, se acuerdan por advertención falsa. Seguís bien, mirad. Marcarou. ¿Qué, conmigo? Vale, este primer encuentro va a ser algo así sencillito Simplemente es marcar un touch Vamos a intentar hacer un poquito varias acciones Como son pases, movernos y tal Ya os digo, a medida que vienen saliendo normas que están cambiadas Os los voy a decir, o sea que vamos Básicamente, que nos va a explicar Por cierto, la cámara así no la soporto Vale, vamos a coger el balón Y vamos a dar un pase Porque nuestra primera misión es Marcar simplemente un touchdown Así que vamos a ver quién tiene más movilidad 6, 6, 7 7, 8 Vale Bueno Vale, pues primera opción es Cogemos el balón Y damos pase Tú da pase Vale Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ir despejando el camino Así que vamos a despejar el camino Pues a base de Piñas El blitz Solo hay un blitz por puturn Que es la acción esta de Acercarnos Vale, lo que vamos a hacer con este Es controlar estos dos para que no se nos muevan Ahora mismo no hay dados ¿Vale? Como es el tutorial No te ponen dados Así que Todo funciona Bueno, lo de los controles Es un poco pesado Aquí hay uno Sí, aquí hay uno Todavía Vale Jijí Joder, luego gráficamente Cómo se nota la progresión Vale Ahora tampoco lo que nos interesa Es quedarnos muy cerca Pero sí Ir cubriendo Zonas Para marcar el touch Más rápido Vale Por aquí Para que Este tampoco se vaya acercando Muy fácil Si os fijáis Una de las cosas importantes Es que Estas áreas que salen alrededor Son áreas que defiende El personaje que está en el centro del área ¿Vale? Y estos dados es Que si tiras a mayores del movimiento Estos son lo que se llama Por ellos O No me acuerdo cómo es la otra Lo nombre Vamos Básicamente queda por ellos Para Avanzar más casillas Pero claro Con el riesgo de que Es condado Por lo tanto Tienes riesgo de caerte Sí que tienes que sacar Más de dos y tal Para caerte Pero oye Que hay muchos unos Vale Este solo me va a pegar Esta torta Y el Blitz Muchas cosas de este Se hablan en inglés Y es una explicación Muy sencilla Este juego Ha estado más años En inglés Que en español Tanto el Blood Bowl 1 Como el Blood Bowl de mesa Por cierto Uy Uy este Cómo se va a ir para afuera Ay este Cómo se va a ir para afuera Mira el Blitz aquí Nosotros nos adelantamos Todo lo posible Y si no lo he movido Ah que este no es miedo Para, para, para Bueno pues tú aquí Vale Y ahora el tutorial De cómo sacar a un tío fuera Ponemos a este aquí Tú pegas Para que no tengan Para que no tengan que esquivar Y este hombre Se va a ir afuera Si se va afuera Le pegan al público Ay no te dejan sacarlo En el tutorial No te dejan sacarlo afuera Uy que mal Me parece muy mal Porque malo un montón Porque luego va al público Le empieza a linchar Vale Este por aquí Aquí hay que cubrir un poco Al de balón Así que lo vamos a poner Ahí Ahí está muy bien Tú aquí Que estás estorbando Muy bien De acuerdo Vamos a seguir cubriendo áreas Que a ver Tampoco es que hace falta aquí Un misterio enorme Pero bueno Uy Bueno por aquí No creo que se acerquen Pero por si acaso Y este A estos de aquí Que estaban un poco descontrolados Uy Claro le doy al Al botón nuevo De cambiar De turno ¿Por qué no está ¿Por qué no está Teotraba ¿Por qué no está Pensé que el Foto de violencia Estaba severamente ¿Por qué no están aquí? ¿No has escuchado Desde que su Fragrancia Grif De grif Ha flopido No se ha visto En toda la semana La rumor Se ha visto Los inversores No están Feliz Y quieren Su dinero I tried Some of that Scent What was he thinking I'm an ogre And even I couldn't stand The smell I'd rather take a Trank from a Goblins Crotch Than wear That What about Zugs Why isn't he Here Zugs So disgustible With the Reavers The Force But if a Reikland Legend like Perman De pegar Mira en el juego Los dos a por ellos Marcamos el touch Vamos Vamos Llega Llega Y llegó Pa, pa, para, para, bam Vale, sí que En este es muy, muy, muy básico Pero Es un juego donde tienes que ir Teniendo paciencia y mucha Porque tienes que ir avanzando De manera progresiva Porque si no Si algún concepto no te queda claro Este es el concepto de movimientos y tal Y si alguna cosita no te queda clara Luego se te va a atascar en un futuro Vale, ya os digo Bueno, aquí nos dicen que hemos Nos dan un poquito la chapa Bien, ya sabes, debería de hacerlo másちo Entonces si toda la squadra ha sido satis ¿Dónde va a encontrar este nuevo entrenador ¿Quién va a encontrar su equipo, Bob? J.J. es un canning, old devil, Jim. Mis contactos dicen que puede obtener un conjunto de nuevos jugadores frescos y nuevos jugadores. Desde los rejejos encontrados en ese show de cabal de la realidad, Brightland no tiene talento. Suena como una estrategia risca para mí, Bob. ¿Risca, Jim? He visto que los snotlings se han llegado con más competentes. Vale, vamos a hacer ahora... Tenemos que comprar el equipo, así que también os voy a dar consejos, ¿vale? Que estos valen también para el 2... Para el 3, perdón. Yo me gusta jugar con Big Guy. Big Guy solo podemos tener uno. Big Guy es el tipo grande que es el que básicamente va a hacer que todos los personajes vayan hacia él para intentar romperlo. Que en este caso es el Ogro, ¿vale? Luego, Blitzer, todos los que se puedan. En este caso ponemos 4 Blitzer. Mínimo lanzador receptor. ¿Vale? Para hacer el juego de mandar el lanzar el balón. Así que es cierto que a lo mejor 2 receptores estaría bien. Y el resto líneas que son, pues, el personaje barato para cumplir, para llegar hasta estos 11 jugadores, ¿vale? ¿Aquí cómo se compraba? Vale, confirmar compras. Y no se puede... ¿Cómo compraba yo aquí los re-rolls? Uy, uy, ¿cómo se compraba los re-rolls? ¿Aquí? Hay repeticiones de tirada, claro, no me llega. ¡Uh! Bueno. Vamos un pelín pelados porque vamos sin repeticiones de tirada. Así que dependeremos de... Y claro, Factor Fan tampoco puedo comprar. Factor Fan lo que te ayuda sobre todo es a la hora de conseguir más dinero. Pero aquí no se podía. Claro, animadora, pues eso. Animadora y entrenadora adjunto es para los eventos de saque inicial y para el evento de oraciones a nufle. Para que te salgan al principio de cada turno, ¿vale? Hay oraciones a nufle y hay eventos los cuales dependen de Factor Fan, animadoras o entrenador adjunto, ¿vale? Bueno, Factor Fan fijo, animadoras y entrenador adjunto. Luego tenemos las repeticiones de tirada que cuando nos falla nos vale para repetir una tirada, como propiamente dice, re-roll. Y apotecario es el médico en el caso de que tengamos alguna herida importante, que se nos lo puede intentar curar en medio del partido. Porque si no esas heridas nos las comemos con patatas, ¿vale? Básicamente es por ahí. ¿El fichaje? No me deja cambiar. Pues la he liado, porque algún error sí que hay que llevar puesto. Pero bueno, sin más. Primera parte de la campaña, ¿vale? Este partido es muy sencillito, simplemente marcar un touch y punto. Pero pues hay que ir progresando, ¿vale? Sin más, espero que os haya gustado. Si es así, no dudes en darle al dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente. ¡A Curru Perú! ¡A Curru Perú! ¡A Curru Perú!